un saludo a todos sean bienvenidos nuevamente a un nuevo vídeo para mi canal yo soy Yemi Ruiz para quien no me conoce y antes de dar inicio a este nuevo tema vídeo para el canal les quiero mandar sus respectivos saludos y agradecimiento a todos los suscriptores que han decidido volverse miembros del canal y apoyar mi contenido por medio de esta vía recuerda que no es indispensable que te vuelvas miembro del canal si tú quieres apoyar mi contenido con el simple hecho de ver mis vídeos compartir y dar like automáticamente me estás apoyando bien a pedido de varios de ustedes debido a mi anterior vídeo subido acerca de lo que es la minería y explique más o menos su les dio un resumen de lo que es como cuáles son los principios que hay que tener conocimiento les dejo aquí arriba van a estar viendo la recomendación al vídeo que subí hace un par de semanas bien muchos ustedes quedaron como con la duda que quieren un tutorial explicado detalladamente paso a paso todo lo que hay que hacer para empezar a mirar así que bien a pedido de varias personas para esta oportunidad les voy a explicar cómo minar Revencoin futuramente también vamos a ver cómo es el ethereum pero el procedimiento es casi que el mismo bien primeramente para minar Revencoin hay que tener en cuenta que necesitamos como mínimo una tarjeta con 3 gb de memoria virwag al menos al momento de realizar este vídeo ya que sabemos que como ya les he explicado el DAC de la minería estos se van aumentando su tamaño con el tiempo y entre más y entre más bloques bueno usted se va aumentando su tamaño no vamos a hablar ya hablé sobre el DAC pero bueno te dan cuenta y simplemente eso que mínimo 3 gb de memoria virwag quizá en un futuro sea más minar Revencoin es lo recomendable si tienes una tarjeta de vídeo de menos de 4 gb de memoria virwag porque para ethereum precisas tener mucho más memoria virwag hay ciertos truquitos por allí para poder minar ethereum con tarjetas gráficas de 4 gb de memoria virwag pero las ganancias no están buenas a mi criterio eso ya va para gusto de cada quien se saca mejor provecho minando Revencoin en tarjeta de vídeos de 4 gb de memoria virwag pero bueno no vamos a largar a este vídeo vamos de una al grano que es lo primero que necesitamos para poder minar Revencoin lo primero lo primero tenemos que conseguirnos una wallet la wallet puede ser a gusto de ustedes lo que importa es que esta wallet tenga para Revencoin hay unas wallet que no tienen servicio para Revencoin entonces necesitamos buscar una wallet que sea compatible con esta moneda yo personalmente yo utilizo una wallet que se llama Trash wallet dejo al gusto de cada quien que elija la wallet de su preferencia lo que importa es que ésta sea compatible con Revencoin así que yo personalmente para que no estén buscando tanto y si no tienen experiencia con la wallet o no tienen una vayan directamente por esta que se llama Trash wallet para instalarla simplemente tenemos que irnos a la play store obviamente tenemos que tener un teléfono android desconozco si esta wallet está también para ios en dado caso que tengas un iphone pero nos dirigimos a la play store buscamos Trash wallet y la instalamos y bueno seguimos los pasos de registro abrimos nuestra wallet de Revencoin o que sea multimoneda y automáticamente tenemos nuestra wallet así que este es un paso que es bastante sencillo no voy a mostrar en pantalla cómo realizarlo porque es demasiado sencillo simplemente descargar la aplicación seguir los pasos ya tenemos nuestra wallet creada ahora lo siguiente que vamos a hacer es elegir un software de minería para bueno minar el Revencoin actualmente no hay muchos software de minería compatibles con Revencoin o sea son números limitados para que nos permiten minar este tipo de moneda o mejor dicho que sea compatible con el algoritmo de Revencoin yo uno de los mineros que les puedo recomendar que es el que yo estaba usando para Revencoin es TeamRedminer así que bueno vamos a proceder a descargar este software nos vamos a dirigir a google y vamos a colocar en el buscador Team TeamRedminer creo que es la pronunciación correcta en inglés ok una vez realizada la búsqueda y obteniendo resultados vamos a acceder al segundo resultado de nuestro de nuestro listado es una url de github muchos ya deben de conocer este sitio web y bueno aquí vamos a tener ya la descarga para que no se confundan de url se las voy a estar dejando aquí en la pantalla mejor dicho en la descripción del vídeo les voy a dejar el indirecto a la descarga para que no tengan ningún problema entonces aquí tenemos dos versiones de TeamRedminer TeamRedminer mejor dicho tenemos la versión del linux y la versión para windows usado no vamos a descargar según el sistema operativo que hayamos utilizar como en mi caso es windows voy a descargar la versión para windows es un punto zip así que esperemos a que nuestra descarga sea completada ok completada una vez la descarga vamos a descomprimir el archivo zip que hemos descargado de antemano les aclaro que no se vayan a preocupar o alterar de que les arroje alerta de virus porque es completamente normal que nuestro antivirus nos indique que al descomprimir el software de minería nos va a arrojar que es un virus bueno en este caso no me arrojo nada pero varias personas me han dicho que se asustan porque se descarga en un software de minería y automáticamente se lo detectan como virus y para ustedes contar mientras ustedes descarguen de la página oficial del desarrollador no deberían de tener problemas con descargar archivos maliciosos sino que el antivirus al ser el software de minería 1h2.bat bueno son medios sospechosos para los antivirus y a veces te suelen arrojar que es un virus completamente normal pero como les dije tengan seguridad de que no es un archivo malicioso mientras estén descargando el software directamente de la página oficial ya que hay que reconocer que hay ciertas personas que bueno quieren hacer daño quieren estafar y te pueden dar una versión modificada del software de minería y ahí sí puedes tener ciertos problemas así que bueno vamos ya una vez descomprimido vamos a buscar el archivo que se llama start caucou le vamos a dar clic derecho editar ok aquí para poder empezar a minar que y este es el apartado donde muchos de ustedes tienen dudas que no saben cómo llenarlo es que bueno tenemos que introducir nuestros datos en este archivo combate de hecho bastante sencillo bueno si tienen un poco de conocimiento en inglés con leer aquí en las instrucciones ya de esa unidad de qué es lo que hay que hacer pero voy a explicarles paso a paso de igual manera ok aquí tenemos esta línea que es la que nos importa la de la sombreo se llama team red miner punto s aquí tenemos guión acá ok ok esto no lo vamos a modificar ahora tenemos guión o y este es un apartado importante esta es la pool a la que vamos a estar minando entonces aquí hay que seleccionar una pool de nuestra preferencia pero yo personalmente yo la recomendaría la que yo uso que es la de ravencoinminer.com ojo que hay muchos otros pool este estermine también lo pueden utilizar eso ya los criterios de ustedes pero para este vídeo vamos a usar la pool de ravenminer así que vamos a colocar aquí raven ravenminer que accedemos a la página de ravenminer es el primer resultado que nos va a salir en google y aquí nos va a salir la dirección de la pool la pool que vamos a seleccionar va a depender de nuestra ubicación por lo menos aquí tenemos una por parudo europa y otra para asia también tenemos la de norteamérica que es esta que ven aquí lo que vamos a hacer es bueno en mi caso estando en latinoamérica es la puma cercana que tengo en la de norteamérica o sea estados unidos entonces esa es la que voy a escoger si tú te encuentras en europa te conviene usar la europea si estás en asia escoge la asiática pero estoy segura que la gran mayoría al igual que yo van a seleccionar la pool de eeuu entonces una vez que tenemos elegida la pura la cual queremos minar minar copiamos la url y yo la copie y la pegamos aquí y eso ya es ya con eso ya tenemos nuestra nuestra pool ok seguidamente vamos a tener la siguiente línea que es guion u y este guion u es nuestra wallet así que punto número uno que les mencioné tenemos que hacernos con una wallet así que únicamente nos vamos a nuestra wallet en este caso trush wallet y vamos a copiar la dirección de la wallet de Revencoin entonces lo que vamos a hacer es este pedazo de aquí hasta el punto aquí vamos a copiar la dirección de nuestra wallet ok aquí después tenemos este puntito y esto aquí lo vamos a borrar y bueno yo voy a poner punto ajayami este punto que significa este después de que coloquemos nuestra la dirección de nuestra wallet este punto y este nombre bueno yo puse ya mi porque es mi nombre pero aquí es simplemente el nombre de nuestra de nuestra world station por así decirlo simplemente colocamos este nombre y cuando vayamos a monitorear lo que hace nuestras máquinas se nos va a indicar cuál es cuál me explico hay ciertas personas que se pueden ver personas que ya saben que se dedican a la minería tienen varios rig si sucede que para diferenciar estos rig bueno entonces le ponen un nombre entonces yo por lo menos yo tuviera varias máquinas yo pongo punto y ya mi uno o ya mi dos y así y de tal manera si voy a diferenciar cuál equipo pertenece cada rig ok aquí tenemos seguidamente guión p y aquí en guión p vamos no vamos a colocar nada vamos a dejar la equis este guión p es para en el lado caso que nuestra wallet tenga contraseña como no tiene contraseña de libre acceso se queda como una equis entonces aquí le damos guardar a nuestro archivo y ahora vamos a ejecutar start cowpoke que es el archivo que hemos modificado así que bueno esperemos ok ahí empezó el proceso hay que esperar que el da el da cargue esto es un proceso bastante rápido creo que menos de 20 segundos ya ya está cargado completamente y bueno ya pueden ver mis estimados que estamos minando efectivamente revent coin ok como vamos a monitorear lo que está haciendo nuestro equipo pues en la misma página de revent coin miner aquí nos vamos a dirigir en el apartado donde nos dice wallet hacemos clic aquí ya que nos va a aparecer un apartado de búsqueda y aquí vamos a colocar la dirección de nuestro de nuestra wallet entonces buscamos los resultados y aquí automáticamente realizar esa búsqueda con la dirección de nuestra wallet nos va a salir pues estas métricas detalladas de bueno cuántos equipos tenemos minando y tal por lo menos aquí me aparece el promedio del hash rate que tiene mi gpu en los últimos cinco minutos hace una hora tres horas se llora o sea es bastante detallado aquí podemos ver también cuánto es lo que produce nuestra gpu cada 24 horas cada tres días también aquí nos sale que cada tantas horas cuáles tantas horas mejor dicho nos toca un pago así que bueno sería prácticamente todo el vídeo o sea bastante es bastante sencillo configurarlo no es nada del otro mundo espero que con esto ya haya quedado claro y muchos de ustedes hayan resuelto su duda de cómo llenar el archivo de nuestro de nuestro software de minería disculpen así que este ha sido todo el vídeo espero que les haya sido de ayuda cualquier duda la pueden dejar en la caja de los comentarios que les estaré leyendo y de ser posible también les estaré respondiendo así que muchas gracias por ver gracias por acompañarme me llegó al final de este vídeo se me cuidan y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad bye bye